Estaban a Fulto, en la etapa de He-Man, te digo que se nota la generación acá de la... Estaba la hermana, Gira, Gira la hermana. Era otro de los personajes. Bueno, vamos a seguir hablando del mundo del espectáculo. Casi que era un tema para Azul. Claro, por supuesto. ¿Cómo estás, Azul? Bienvenida. ¿Qué tal, Santiago, Laura, Tobías? Muy pero muy buenas tardes y también buenas tardes a todos los que están del otro lado. Nos metemos en el mundo de la literatura. En este caso vamos a hablar de uno de los más célebres escritores que ha pisado el suelo argentino y es Julio Cortázar, exponente del boom latinoamericano, del realismo mágico. ¿Y por qué estamos hablando un día como hoy de Cortázar? Porque se cumplen 60 años de la publicación de Rayuela, uno de sus libros más conocidos. Hace seis décadas, un 28 de junio de 1963, Rayuela era publicada en Buenos Aires bajo el sello de la mítica editorial sudamericana y con ella no solamente se había publicado un libro más en la excelente carrera del escritor argentino, sino también una obra hoy considerada canónica en la literatura latinoamericana. Bueno, en la trama de la novela, para quien quizás no lo ha leído o quiera hacer un refresh, que lo ha leído quizás hace mucho, mucho tiempo, en la trama de la novela en la que se cuenta la historia de Horacio Oliveira, un intelectual argentino perdido en la ciudad de París, vive en busca del amor y el sentido de la vida en compañía de diferentes compañeros intelectuales y también de una enigmática mujer que se llama La Maga. Y después, tras varias crisis, Oliveira regresa a la Argentina donde se encuentra con su expareja. Todo esto enmarcado en diversas reflexiones artísticas, filosóficas y literarias. De Morelli, un pensador a quien el personaje Horacio Oliveira admira. Y Rayuela tiene algo bastante interesante, que no pasa en cualquier libro. Está contada por capítulos y se puede leer de corrido, es decir, del primer capítulo al último, o se puede leer dando saltos, como una rayuela justamente. O sea, están las dos versiones y son dos libros completamente diferentes, más allá de cómo uno decida leerlos. Una novela que hoy cumple años, 60 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!